Allá el Open Medellín te necesita. Hay más de 900 inscritos y solamente tenemos 600 cupos. Entonces, si estás inscrito y sabes que no podés ir al evento o planeaste alguna actividad extra, por favor avísanos, así que ese cupo está disponible para otros. Lo mismo, después de haber visto la lista, vimos que hay gente que está inscrita más de una vez. Hacé lo mismo, por favor, porque posiblemente estos 900 pasen a 600 y no estemos en un problema administrativo y logístico. Y si no, si ya pensás ir, entonces te esperamos con una alegría, una mucha gran felicidad, entusiasmo y vos sabés, nos vemos el sábado en el Allá del Open Medellín.